En Medellín, el nuevo partido Colombia Justa Libres realizó una asamblea departamental. Ese partido es uno de los que estrenan personería jurídica tras las recientes elecciones. Colombia Justa Libres se convirtió en un partido cuando logró 461 mil votos en las elecciones a Congreso de la República el pasado 11 de marzo. Somos un partido, nosotros lo decimos, igual pero distinto, igual pero diferente. Nuestra cosmovisión cristiana nos marca la diferencia. Estamos viendo el país de una manera distinta. Estamos viendo la solución de los problemas de Colombia desde otro modo. Incluso hoy aquí en la Asamblea de Antioquia estamos lanzando una visión que se contiene en el partido, que es crear el Estado de la felicidad en Colombia. Algunos de sus directivos y congresistas electos escogieron el Departamento de Antioquia para realizar la primera convocatoria a seguidores, preparando la estructura de partido para las elecciones regionales de 2019. Estoy muy contento de que se haya iniciado aquí en Antioquia y es el foro Una Antioquia Feliz, porque tenemos que empezar a pensar en nuestra gente, en las personas, en dignificar la condición humana, en que tengamos un estilo, una calidad de vida mejor. Y todo eso pasa por construir sociedades que de verdad empecemos a mirar hacia la felicidad. Colombia Justa Libres logró cuatro curules en las elecciones del Congreso, tres senadores y un representante a la Cámara por Bogotá.